...producción de esta máquina tecnológicamente prodigiosa, se conquistó la velocidad y se acortaron las distancias, se unieron todas nuestras regiones del norte a sur de la república y se transportaron millones de pasajeros. México vivió una cuarta transformación y la importancia de este medio de transporte celebra hoy también el regreso de los trenes de pasajeros. Ese servicio que se detuvo hace 30 años y que hoy renueva el trayecto de los caminos del hierro abriendo sus puertas a pasajeros que desde ahora podrán contar con uno más de los medios de transporte al servicio de nuestro país. El día de hoy además se llena de significado porque no solamente celebramos el Día del Farro Carriñero sino también los 150 años de la primera línea perra en el país. Es un gusto celebrar esta fecha en la bella ciudad de Puebla, al día de estos volcanes, esta tierra, escuna del arte barroco, con sus más de 10 pobres mágicos y cultura y tradiciones indígenas que nos otorgan identidad. Desde aquí celebramos el Día de Todos los Farro Carrieros de nuestro país. Claro recordar, y siempre lo hemos hecho, que fue el presidente Gracias a los Cárdenas quien instituyó esta fecha en honor a Jesús García Corona, aquel emblemático y valiente ferrocarriero que perdió su vida cuando subió un tren lleno de dinamita y evitar que estallara en el pueblo de Nacozal y Sonora y así se convirtió en el pueblo de Nacozal.